Hay un incremento de casos de COVID-19 en El Salvador, así lo confirmó el ministro de Salud Francisco Alaví en conferencia de prensa. Detalló que este aumento se ha registrado en grupos vulnerables, en específico, personas mayores de 50 años y con enfermedades crónicas. Las mismas características se ve en el incremento de la letalidad que se registra. Estamos observando algo muy característico, yo quisiera que tomemos esto en cuenta, y precisamente de las personas que se está observando, las mentalidades, es de aquellas personas que no han recibido la vacuna. Pero lo más curioso del caso es que siempre se reportan grupos etarios arriba de 60 años. Entonces, bastante de la población que está teniendo una complicación grave a causa del COVID ya tiene la oportunidad de poder recibir esa vacuna. Aunque aclaró que esta tendencia al alza no significa la hospitalización del 100% de las personas contagiadas, el titular de Salud hizo un llamado a vacunarse y también a seguir con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Es muy importante que para que podamos salir adelante y para que observemos una disminución sostenida de los casos de letalidad que siguen generando efectos negativos en el país, debamos ser conscientes todos y cumplir. Según Alaví, hasta la fecha El Salvador ha recibido 16 lotes de vacunas anticovid y esperan recibir 3 millones de dosis la próxima semana. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.